Por lo general los jueves iban a comer, a tomar algo Y ese día me dice que no quiere igual Cuando la noche viene y me dice, Grey me decía Lo convencí Uy que lindo todavía, que bueno A las dos de la mañana ella me llama Diciéndome Graciela Desde ahí en adelante fui Graciela Todas las veces que me llamó, me llamaba Llamaba a mi hijo, llamaba a mi pareja Yo estaba desesperada Me dice, tuve un brote psicótico Marcelo se empezó a quitar la ropa Se fue al medio de la calle Vení por favor, se mató Entonces yo ahí me volví loca Ella como se escuchaba, se escuchaba nerviosa, tranquila Fue lo que después preguntaron los policías como estaba ella Ella en todo un momento a los gritos Graciela vení, Graciela vení, Graciela vení Estoy sola, vení Marcelo se mató Que no podía sin su mamá Todo es mentira ¿Le creíste en ese momento? Sí O sea, yo le creí porque O sea, como te digo, tenía confianza Y bueno, llegamos a ese lugar que me decía mi pareja ¿Por qué acá? Pero yo ya no sé Yo iba tiritando Ella en todo momento Nunca lloró Que después, claro Yo he ido contando las partes Porque la policía me decía Pero ella cómo estaba A los gritos me decía Graciela vení Tuve un brote psicótico Se acuchilló Era todo confuso Lo que ella me contaba Se fue a la mitad de la calle Se empezó a quitar la ropa Que él no podía sin su madre Que se mataba Y bueno Que todo era mentira Mi hermano Ella lo mata dentro del auto ¿Hay indicios de que el ataque fue dentro del auto? Por las manchas de sangre Que encontraron los peritos Hasta en el parabris Ella lo ha matado en un estado de indefensión Él estaba con el antifaz Y con una esposa Él logra Él se hace así con la mano Y ya le corta el dedo indice Cuando se zafa Y se saca el cuchillo de la tarde Y ya se desangra ¿Qué crees que va a decir? O sea que va a sostener La versión de que él se quitó la vida De que ella intenta frenarlo Porque hay pruebas que la contradicen Hoy estaba en la fiscalía Y me dice Se sigue contradiciendo Cada vez está más complicado ¿Vos vas a tener un cuchillo En el auto? Para los asados No, ella lo ha premeditado Todo Todo Lo que más ruido hace Digo no Es el Que justo ese mismo día Te dijo Ya lo convencí ¿Para qué? ¿Qué le dirías? Tuvimos un monstruo Tantos años en la casa Un monstruo Lo mató Porque es una psicópata Inferno Tiene que podrirse la cabeza No tiene que salir más Porque tampoco puede Una persona así no puede estar suelta en la cabeza Chau